¿Qué tal mis amigos? Les saludamos a sus compas de banda exclusiva de San José Vamos a metarle por acá un corridón que se llama El Güero de Rebusir Y composiciones originales por acá de un servidor ¡Ahí le va mi compa! ¡Sale! De arriba mi chubacana ya Y también mi sinaron Me miran de arriba a abajo Se dice que voy o vengo Mucha gente se pregunta ¿De qué diablos me mantengo? Tal vez no reparto pizzas Pero algo ando repartiendo Todos me apodan El Güero Por donde quiera que yo ando Y en cualquier lugar que llego El gallo me anda cantando Con su banda exclusiva Corridos de contrabandos Aunque vivo en Redwood City Me la paso hay pa' modesto Seguido ando en San Francisco Está con y Sacramento También hay en San José Y por Salinas y Fresno Los Ángeles, California Los visito muy seguido Y al área de la Bahía Regreso muy bien surtido Al me entregar los billetes Y cumplo con mis pedidos Con diferentes plebitas Me paseo por todos lados Soy así de nacimiento Alegre y enamorado Y la mujer que me gusta Siempre la tengo a mi lado Un saludo pa' los primos El compadre y el pico Si no olvidarán Si no olvidarán Chiavín Que son mis fieles amigos Cuando andamos todos juntos Nos llaman los aguilillos No me olvido de este pequeño Y lloro a Panichuacán Tierra de mi santa madre Imposible que te olvide Mi nombre es Miguel Moreno O el güero de Redwood City Gracias por ver el video